13 horas con 6 minutos en este lunes 9 de noviembre. Vamos ya con el repaso completo de los datos del tiempo. ¿Qué les parece? Vamos a ver si es que continúa la lluvia para la tarde, noche y madrugada. Atención con la temperatura actual 21 grados, clima bastante agradable, cielo cubierto, sensación térmica también similar, la humedad bastante alta del 94% y velocidad del viento a 18 kilómetros por hora del sector noreste. Vamos a ver si es que continúa así este clima bastante inestable. Asimismo es tormentas eléctricas para la tarde, noche y en la madrugada ya siguen las precipitaciones. Va a bajar la temperatura, vamos a llegar a una térmica de 19 grados. Atención ya con el pronóstico del tiempo, con el pronóstico extendido. Ya vamos a ver cómo va a estar esta semana. Atención para mañana, continúa este clima inestable, ocasionales tormentas eléctricas para mañana martes, máxima de 27 grados. Para este miércoles, algunas precipitaciones se pronostican todavía, mínima de 19, máxima de 31 grados. Atención para este jueves, ya parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 34. Y para este viernes, para el próximo fin de semana, atención, la mínima de 19, máxima ya bastante elevada de 36 grados. Vamos ya con el pronóstico, a ver, ya con lo que se viene, atención, con las cotizaciones, digo, venden las principales monedas, atención con el dólar, en la compra 6.940 y en la venta 6.980 guaraníes. Vamos a ver cómo cotiza hoy el euro en la compra, se mantiene en 7.650 y en la venta 8.050 guaraníes. Cómo se encuentra hoy el peso argentino en la compra, 42 y en la venta 57 guaraníes se mantiene también y el real finalmente en la compra 1.200 y en la venta 1.300 guaraníes. Bueno, es un tema que ya veníamos conversando, charlando, pero vamos a insistir por lo preocupante que significan los números de gente víctima en accidentes de tránsito. Y esto no solamente nos preocupa a nosotros, sino también a los responsables de este hospital, el hospital del trauma, que es el referente que recibe precisamente a esta gente accidentada. El fin de semana fue terrible. Nuevamente, y esto pese a esta temperatura, estas lluvias, nuevamente la gente saliendo de forma inconsciente, arriesgando sus vidas y con el ingrediente que siempre hablamos, bebidas alcohólicas. Y precisamente desde el hospital del trauma expresan una tremenda preocupación ante el avance, la cantidad de accidentados y el preocupante aumento de los siniestros viales. Según el reporte oficial, en lo que va de este año ya fueron atendidos, para que tengan una idea, les quiero hablar de números, 61.731 pacientes y unas 10.703 personas murieron. Unas 160 consultaron en urgencias el viernes pasado, el sábado 149 y ayer 122. Lo triste es que de estas 233 víctimas en tres días, viernes, sábado y domingo, 125 son gente que estaba sobre motocicleta. Diez de estas víctimas son menores de edad. Y lo más preocupante, alarmante e indignante es que hay pacientes desde siete meses de vida con traumatismo de cráneo. Y decía precisamente el director de este hospital, no podemos seguir transportando a menores en moto. Incluso señaló que los índices por accidentes viales incrementaron tras la liberación de la última fase. El resultado de estas últimas semanas reflejan de qué manera la gente sigue en forma irresponsable, conduciendo sin casco, llevando a menores de edad en motocicleta y en alguno de los casos hay gente alcoholizada al volante. Vamos a hablar más adelante sobre este tema. Estaba, oh, tremendo. Estas imágenes son más que elocuentes para mostrar de qué manera ocurren los accidentes de tránsito. La imprudencia sin casco y en algunos casos con alcohol de por medio. Y esto me preocupa porque, cuanto más le decía a la gente, no te vayas acá, ahí se va. Sí, antes del 8 de diciembre. Están adelantando, los primeros adelantados. Pero bueno, esto es lo que pasó el fin de semana. Entendemos la fe, el compromiso con la Virgen, pero también hay una situación complicada sanitariamente hablando. Y tras el anuncio oficial de la celebración de la Virgen de Cacupé este año, sin presencia de fieles, muchas personas llegaron hasta el santuario. Fieles de todas las edades llegaron hasta el epicentro de la capital espiritual para participar de la misa central a las 7 de la mañana. Pese a que la Iglesia Católica pide evitar ir en gran cantidad y desde salud pública recomiendan no aglomerarse por la alta probabilidad de contagios de la enfermedad. Incluso quiero rescatar lo que decía Monseñor Valenzuela. Pido a todos que comprendan que debido a la pandemia y la necesidad de evitar la aglomeración y propagación del virus, esta es la única decisión sensata y responsable que vamos a tomar. Sin embargo, ayer fue una fiesta en Cacupé en cuanto a la cantidad de gente que participó a la misa, gente que no respetaba el distanciamiento, algunos sin tapabocas y se tenía, bueno, usaban como un cubrementón. Esa es la realidad y ojalá que haya conciencia. Estamos a un mes prácticamente de la celebración y se pide mucha sensatez a la ciudadanía. Bueno, y vamos a hablar de algo que me alegra y tiene que ver con el Festival de Arpa. Pero bueno, como estamos en modo COVID, va a ser en forma virtual, pero no por eso nos vamos a perder. Les comento porque desde el día de mañana hasta el 15 de noviembre, la mayor fiesta del instrumento simbólico del país vuelve a ser protagonista con este Festival Mundial del Arpa en el Paraguay. En esta ocasión, debido a la pandemia, será con la participación exclusiva de artistas nacionales y en un formato virtual. Igualmente, durante los seis días del evento habrá talleres, clases magistrales y conciertos. Las actividades de carácter gratuito serán transmitidas en vivo por redes sociales, YouTube y el canal Estatal, Festival Virtual del Arpa Paraguay. ¡Gracias! 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 el saludo a ustedes y a todos los televidentes y una situación sumamente triste la que atraviesa la familia Rolón luego de que Amaya esta beba que estaba siendo esperada con ansias por la familia era la tercera la tercera hija de estos padres de don Carlos y de doña Olga, dos varoncitos Amaya iba a ser la tercera niña y lastimosamente la misma falleció, según denuncia la familia por un hecho de supuesta negligencia médica y porque tenemos que remontarnos al día sábado sábado 10 de la mañana aproximadamente la señora Olga comienza a tener molestias comienza a sentir una especie de contracciones y como la misma ya tuvo dos hijos anteriormente ya identificaba que decía ella yo ya estaba en trabajo de parto entonces vienen hasta el hospital de Villa Elisa que le dicen ahí, que no, que la misma no estaba en trabajo de parto que mejor nomás que vaya a su casa que espere ahí le dieron una orden de hacerse un análisis por supuesta infección urinaria y luego de esos resultados laboratoriales la misma iba a ser atendida por un profesional entonces la instrucción era que ella vuelva a su casa de aquí, de Villa Elisa tuvo que ir hasta San Antonio donde justamente vive la misma pasado el mediodía seguían las contracciones seguían las molestias entonces ya cerca de la una y media dos de la tarde decide la familia nuevamente alzarla a un vehículo y traerla de nuevo al hospital materno infantil de Villa Elisa lastimosamente ya no pudieron llegar como les decía ellos son de San Antonio quedaron en el hospital de San Antonio un hospital que dicho sea de paso no tiene la infraestructura no tiene todas las condiciones y todas las herramientas para poder atender casos de este tipo casos urgentes de parto y qué es lo que pasó en el Zócalo hablamos de que esta beba murió al nacer en un automóvil porque resulta que cuando estaban camino a buscar la ayuda de profesionales camino al hospital ya no pudo aguantar la madre ya no pudo contener y se da el alumbramiento de esta beba de 37 semanas la señora Olga y don Carlos los padres de esta pequeña conversaban con nosotros y recordaban este terrible y traumático momento Angie Carlos que les tocó vivir ya estaba en trabajo estaba entrando en trabajo de parto y lo que la doctora le dijo es que todavía no iba a tener el bebé que ella estaba de 36 semanas que no se preocupe que se vaya a su casa que no iban a ser todavía que supuestamente y que solamente le dio para hacerse unos estudios de sangre y de orina porque seguro tenía una infección urinaria eso fue lo que mandaba y en el transcurso que vinimos otra vez en casa porque el resultado iba a estar dentro de dos horas nos bañamos con mi señora llegó en casa se sintió re mal se sintió mal y de ahí le dije a mi hermano y a mi papá vamos urgente porque ella no se siente bien nos fuimos llegamos en el hospital de Ñambú ahí nos dijeron que no había ginecología que no y no atendían embarazadas y después al retomar para irnos a Villa Lisa en San Antonio ya mi señora ya estaba mediciada me atajaba fuerte la vida ya no aguanto ya no aguanto ya nace ya nace y en eso le miro miro abajo y veo que ya está saliendo el bebé y se cae el bebé se cae se cae en su ropa interior y yo la trajo ahí a mi bebé y esto fue lo más doloroso verle a mi bebé mi mano sin poder hacer nada sin poder hacer nada eso fue lo más doloroso acá tienen a mi bebé y llegamos en un puerto de salud de San Antonio era más precario pero me atendieron estoy agradecido porque le salvaron a mi señora si estaba sangrando tengo todos los videos están todas las fotos mi señora estaba mal la vi me iba a morir me iba a morir me dice mi bebé llega al hospital mantiene por lo menos el doctor estoy agradecido con el doctor de porrilla voy a estar agradecido que le salvó a mi señora por lo menos y le estuvo el bebé ahí le metieron y después me llamó el doctor me dijo vos sos papá sí hicimos todo lo posible me dijo pero el bebé ya no hubo caso para recuperar porque ya tragó toda la suciedad me dijo y eso como se podía si la atendían en Villaliza podía podían salvarse eso fue lo más doloroso y llegamos a San Antonio y ahí me atendió el doctor y me dijo que ya le vamos a hacer todo lo posible para salvarle a la bebé me dijo el doctor y le cortaron su cordoncito era una hermosa bebé y me dijo que ya no ya no moría más caso y y yo ahí estaba desvariando yo solo quería tenerle a mi bebé sana y salva quería tenerle ya ahora conmigo y no le tengo a mi bebé no le tengo ni siquiera a su cuerpo no sé ni a qué hora ni cuándo le tienen que traer ahora a mi bebé y eso nomás quiero decir si le iba a tener ya mi bebé acá dándole titi que eso era estábamos ilusionados con la bebé el testimonio de la señora Olga Chávez y don Carlos Rolón los padres de esta bebé 37 semanas Angie Carlos 3 kilos 380 tenía el momento del alumbramiento de esta pequeña que nació gigantesca y encima nos contaban los papás durante todo el proceso prenatal no tuvo ningún inconveniente ningún problema súper sana y el detalle verá que pero cala mucho más abondo en el corazón era la nena la nena que tanto estaban esperando en la familia tenían todo preparado ven ustedes las imágenes de apoyo con mucho respeto visitamos a esta familia ellos nos abrieron las puertas de su casa y con mucho pesar nos dejaron incluso y nos mostraban lo que han preparado para recibir a esta pequeña un caso de supuesta negligencia médica dicen porque una licenciada sería la que le dijo anda nomás a tu casa vos no estás en trabajo de parto entonces ella vuelve a su casa reitero de Villa Elisaba hasta San Antonio nuevamente y se da esta situación en que pasan las horas la misma no es atendida se da el alumbramiento no en las condiciones propicias y muere esta beba el tío Gustavo Valdez conversó con nosotros el tío la beba y explicaba que se hizo la denuncia ante la policía esto ya pasó en manos del Ministerio Público y que van a darle continuidad y seguimiento a este caso hasta que se haga justicia el que falleció mi sobrina nosotros con mi hermano decidimos acudir a la comisaría de San Antonio el comisario de San Antonio nos dice se enoja hijo de Mil Villalizas nuevamente dice el comisario y nos deriva con el comisario Núñez de la comisaría de Arroyo Seco y nosotros nos vamos y ellos ahí nos atienden y nos dicen vamos a realizar un in situ al hospital de Villa Elisa para saber los nombres él quería que pongamos los nombres nosotros no teníamos nombre como dijo mi cuñada no teníamos los nombres porque estaban todos encapuchados por el tema del COVID y nos vamos con los dos policías que quiero destacar que son personas excelentes que nos acompañaron nos apoyaron siempre estuvieron presente para nosotros los policías felicitables a esa comisaría y nos vamos ahí y los policías entran al consultorio y a la doctora y la doctora ahí dice por protocolo del hospital la licenciada y yo no podemos dar nuestros datos o sea el nombre completo y el número de cédula no dieron los policías salen con nosotros y nos dicen los policías no quieren a su gasto porque hay por supuesto protocolo que por fiscalía tiene que venir que tiene que sacar la planilla del día y ahí van a hacer la denuncia y después dice la doctora quiere hablar contigo entramos mi hermano y yo yo y mi hermano con una rabia tremenda le explicamos mi sobrina falleció y ella se le ponía así en serio así falleció del tipo no sé ni de odio y en serio falleció muy inhumana una mirada así fría inhumana y fue terrible y después le dijo mi hermano calmate señor Carlos después le dijo venía el sábado vos y tu señora vamos a hablar y yo le miré y ahí le mandé a la mirada a la doctora y después este señor que se calle por favor me dice porque yo soy el tío o sea mi hermano que está con perdió su hija recién él no puede decir nada yo me defendía a mi hermano y ahí le dije las cosas y después venía el sábado y yo le dije vamos nomás mi hermano y nos fuimos hicimos la denuncia sin los nombres de las personas hicimos la denuncia completa una negligencia mega rotunda porque mi cuñada con trabajo parto con ella mis dos sobrinos anteriormente que nacieron ahí nacieron en 37 y 38 y ella el que iba a nacer ahora mi sobrina de 3 kilos 3.80 que estaba grandota bien sana que tenía 36 semanas eso no que era prematura que tenía 36 semanas nada más y en realidad ella tenía 37 casi 38 ya estaba más que lista para nacer mi sobrina es lo que decía el tío reitero nuevamente este dato a Angie Carlos y televidentes nada más para que la película nos quede un poco lo más claro posible es la tercera hija que iba a tener este matrimonio la madre ya tuvo anteriormente en parto normal a dos varoncitos ella identifica las contracciones incluso ella decía que medía por tiempo conocía un poco de la técnica del control que se hace en el momento del trabajo de parto y ella estaba convencida de que ya estaba efectivamente en trabajo de parto nosotros llegamos al hospital de Villa Elisa conversamos con la directora general y también con la jefa de obstetricia y ambas insisten en lo siguiente ratifican siempre basándose ellas en el reporte del equipo de guardia de ese sábado que la mujer la señora Olga no estaba en trabajo de parto que supuestamente ella alegó que sentía algunas molestias nada más y que tenía aparentemente irritada la zona vaginal y que podría tratarse de una infección es lo que nos explicaban las doctoras y van a escuchar ustedes la entrevista que lográbamos justamente al respecto y también admitían que tuvieron que remitir todos los documentos al ministerio público ya en el marco de la investigación abierta proceso investigativo desde el día de ayer que llegó el oficio de la fiscalía ya hemos remitido el día de ayer luego todo lo que tenemos aquí en el hospital que se lo realizó y hoy estamos siguiendo nosotros con nuestra investigación a la par que la investigación fiscal según consta en el expediente clínico que se realizó la inspección el sábado que la paciente acudió a consultar a las 11 de la mañana más o menos es evaluada por la obstetra y la ginecóloga de la guardia donde ella refiere que tenía molestias al orinar y dolor en bajo vientre se le examina constata en un cuello cerrado no estaba en trabajo de parto por lo que le solicitan un laboratorio un hemograma y una olina simple y le solicitan que vuelva con el resultado eso es lo que consta en el historial de la consulta del sábado ¿entonces no consta que ella haya estado en trabajo de parto al momento que ella llegó acá? y eso no consta según el examen físico era un cuello cerrado no tenían las contracciones que determinan el trabajo de parto ¿verdad? y por lo que le solicitan en caso de que sea una infección urinaria lo que esté teniendo o algo ¿verdad? y se le solicita el estudio de laboratorio ¿ustedes tienen identificadas las personas que atendieron a esta madre? sí los responsables de la guardia sábado están todos identificados ya se fueron todos sus nombres a la fiscalía ¿verdad? con todos los expedientes y estudios que se le hicieron en ese día ¿y respecto a ese análisis para determinar si había o no algún tipo de infección ¿se supo el resultado? se remitió ayer toda la fiscalía nosotros hoy estamos juntando todos los datos que tenemos para hacer nuestros análisis también acá en el hospital ¿verdad? nuestra reunión clínica con todos los que correspondan ¿y hubo algún tipo de infección doctora? no te quiero mentir no estoy todavía con el resultado de mi poder ¿verdad? está todo registrado en el sistema informático acá del hospital y todo eso ya se remitió a la fiscalía así como dijo la otra ¿y el abordaje se hizo en forma? porque la madre explica que ella no es la primera vez que iba a dar a luz era ya su tercer hijo una niña en este caso y que supuestamente ella reconocía estar ya en trabajo de parto pero aquí no tuvieron en cuenta esa opinión suya según el informe ¿verdad? de los profesionales que le asistieron en ese día no cumplía los requisitos para decir que estaba en trabajo de parto si tenía molestias que son propias del embarazo pero no esas contracciones intensas irregulares y la dilatación tampoco tenía dilatación cervical por lo cual no se puede decir que estaba en trabajo de parto ¿esas molestias no eran propicias para que ella quede por ejemplo en observación? lo que pasa es que al tener molestias lo primero que se hace es evaluar el cérvico que sería el cuello del útero y según consta en el informe de los profesionales el cuello estaba cerrado y lo que se le pidió a ella es un laboratorio y debía acudir nuevamente con su resultado según consta en el informe doctora usted es obstetra ¿puedo explicar un poco el procedimiento para salvaguardar la integridad de una criatura en general de un niño luego del alumbramiento ¿cómo debe ser el tratamiento? apendiendo a que en este caso falleció la beba porque la diosa vino al mundo en un auto sí las condiciones en las cuales dio nacimiento o sea que yo no me puedo referir a eso porque fue fuera del hospital y no sabemos en qué condiciones se produjo el parto ¿cómo es el procedimiento? el paso a paso y generalmente para que una paciente quede internada en primer lugar tiene que tener una dilatación cervical a partir de 4 centímetros en adelante y en ese momento se le controla su trabajo de parto cada tanto y debe llegar a una dilatación completa y en ese momento se debe producir el nacimiento eso es lo que generalmente se produce ¿verdad? ¿y ahí es donde se toma al niño o a la niña? ¿se corta el bebé? claro el bebé es recibido por la pediatra o por la enfermera de neonatología ahí se debe cortar el cordón y se le pasa a un lugar específico para calentar y darle las primeras atenciones al bebé este es el caso Carlos Angie que nos trae aquí hasta la ciudad de Villariza y conversando con Andy y con Ana de producción hacen una acotación súper interesante que la gente en su casa también probablemente está analizando eso Carlos y Angie los familiares hablan de un caso de negligencia médica pero en este caso ¿qué pasa cuando la paciente en realidad no ingresó al hospital? sino que hablamos de una omisión de poder atenderla porque no olvidemos esos detalles la paciente llega en un vehículo le dicen no, andate nomás en tu casa o sea tiene sus particularidades y de hecho eso lo va a investigar el Ministerio Público porque ya se hizo la denuncia hasta ahora la familia no sabe la identidad de la licenciada porque no quisieron facilitarle esa información pero ya entendemos que se ha designado un agente del Ministerio Público para que llegue adelante esa investigación de ilucidar este tema y ver también las responsabilidades en este caso Carlos, Angie bueno, muchos puntos llamativos teniendo en cuenta de que esta madre no era primeriza ya era su tercer bebé ella sabía perfectamente lo que estaba pasando exactamente su cuerpo obviamente ya conoce muy bien su cuerpo y sabía los síntomas de las contracciones y ante esa situación fue hizo lo correcto ir a recibir o a pedir asistencia médica y justamente luego de ir a su casa y volver nuevamente al hospital se dio ya el alumbramiento es decir de que realmente estaba teniendo contracciones por eso nace el bebé bueno, de hecho una investigación que lo va a tener que hacer la gente de la fiscalía la gente responsable de esta pesquisa decía también la médica ya está en la lista de la guardia de la gente que estuvo de guardia ese día y aquí si hay responsables van a tener que asumir la responsabilidad ante lo que presuntamente digamos presuntamente porque la investigación va a determinar si hubo o no negligencia por parte de los médicos porque aquí se perdió una vida hay una niña fallecida hay una personita fallecida muerta entonces alguien tiene que responder ella cumplió con los protocolos se fue pero al final la despacharon porque le dijeron que supuestamente estaba con una infección disciplinaria no estaba viniendo la criatura claro sí bueno una denuncia realmente bastante grave y vamos a ver cómo continúa este caso Mariano hasta luego compañeros hasta luego bueno Carlos ahora es hora de hablar del censo de jubilados que inició en la fecha de hoy lunes 9 de noviembre y se extiende hasta marzo del año 2021 cómo se va a realizar a través de la dirección nacional de correos paraguayos y la finalidad cuál es depurar la lista para que avivados no sigan cobrando por fallecidos arrancó este lunes el censo de jubilados del IPS en el correo paraguayo la dinacopa y el instituto de previsión social han suscrito este convenio a los efectos de la actualización de los datos de los jubilados del IPS aproximadamente son 70 mil jubilados en todo el país y el correo nacional en todas sus sucursales está habilitando un 196 sucursales está habilitando para que de dos tipos de métodos los jubilados se acerquen a completar los formularios respectivos como así también el servicio a domicilio que hoy se está trabajando para intensificar eso especialmente a los encamados que están los jubilados IPS que no pueden acercarse los que no pueden acercarse entonces van a ser en este caso los funcionarios van a llegar hasta el domicilio ¿cuánto tiempo usted cree que va a llevar esta tarea o hasta cuándo se extiende el periodo del censo? bueno el periodo del censo está establecido hasta marzo del año que viene y la metodología es muy práctica de esta vuelta en realidad todos los parámetros rigen el Instituto de Previsión Social y nosotros prestamos este servicio está agendado ya por mes por número de cédula de jubilados se ha socializado durante toda la semana justamente esto hay una página del Instituto de Previsión Social donde previamente inclusive ingresando tu número de cédula vas a ver el día y el mes que te corresponde justamente a ver el censo en el local de la Dinacopa más cercana de tu casa ese es el objetivo justamente y en caso de haber algún tipo de impedimento también se habilita una ventana donde se puede hacer una consulta a los efectos de como ya lo dije que nosotros nos acerquemos hasta el lugar que indiquen a los efectos del llenado correspondiente del formulario de actualización de sus datos esto va a ayudar también para que los jubilados en este caso los fallecidos no sigan cobrando nos referimos precisamente a gente que puede seguir cobrando cuando en realidad el jubilado el beneficiario de esa jubilación ya no existe así mismo ese es el objetivo principal que tiene el IPS a los efectos de sincerar esa parte y evitar justamente que sigan cobrando personas que ya han fallecido lo que le produce también un enorme ahorro al Instituto de Prohibición Social y es lo que nosotros queremos ayudar con el humilde trabajo que estamos haciendo también de este censo con todos los documentos a mano ya tenés todo ¿qué documentos te piden? ¿o un formulario que hay que llenar? un formulario sí jubilado ¿hace cuántos años? y no sé cuántos años ya 30 años esto a nosotros primero nos llamó por ser ya muy antiguos ya los primeros espectacular bueno tenés todito todo completo felizmente ¿cómo van a llegar nomás? sí señor muchas gracias para el censo para el censo podemos mirar tu carpetita todos los documentos todo temprano te levantaste hace tiempo ¿ya jubilado? 17 años ¿cómo Aníbal? 17 años sí todo autenticado sí todo lo documento autenticado perfecto ahí nos va a mostrar otra vez Roberto nos va a ayudar acá para mostrar sí totalmente autenticado vida y residencia ¿qué más te piden? vida y residencia copia de cédula de la señora de mi esposa y ella la ha beneficiado ella el periodo del censo se va a extender hasta el mes de marzo del año 2021 21 solo así photo 500 todo loco y todo loco todo loco loco todo loco Bueno, la siguiente información nos habla de un intento de robo. Hicieron todo, pero aparentemente quedaron en el intento porque así estaba el boquete que abrieron en una sucursal bancaria en Orqueta. Porque los desconocidos ingresaron literalmente a la sucursal bancaria desactivaron las cámaras, cortaron la energía eléctrica y burlaron los sensores de seguridad. Pero, reitero, hasta ahora aparentemente no se llevaron dinero alguno. Este fue el boquete que abrieron delincuentes para ingresar al banco Visión de Orqueta durante la madrugada de este domingo. Los malvivientes cortaron todo el sistema de energía eléctrica y desactivaron dos sensores de movimiento. Pero el sensor de la caja fuerte quedó activado, por lo que la alarma empezó a sonar. Los ladrones no lograron llevarse dinero en efectivo. El patrullero acudió al lugar del hecho y en la incidencia, lo que respecta a la parte externa del banco, no pudieron divisar absolutamente nada, teniendo en cuenta que estas personas ingresaron por la parte posterior del banco, ya una vez dentro del patio del recinto bancario, procedieron a realizar un boquete en la parte trasera de la pared del banco, ingresaron por allí, introdujeron varias herramientas, paraguas, y vamos a utilizar paraguas para no ser visto por la cámara. También se levantó el lugar una manta, un papel de aluminio, aproximadamente de dos metros por dos más o menos, que estimamos. Utilizaron para poder burlar el sensor de movimiento, desarticularon tres sensores de movimiento dentro del local bancario, ingresaron al área de cajas, y entendemos que también se encontró en el lugar un radio walking, entendemos que los mismos tenían una campana, alguien que la avise desde la calle de la presencia policial. Son personas que estuvieron trabajando con un guante en todo momento, no se pudo levantar ninguna evidencia, tuvo personales criminalísticas, levantamos varias herramientas, y estamos en el proceso de investigativo, vamos a ver a partir de la fecha, una vez que tengamos las imágenes del banco, a ver si podemos lograr identificar a las personas. Estamos en ese trabajo. En la primera llamada al 911, los policías acudieron y no observaron ningún movimiento. En la segunda ocasión, los delincuentes ya se dieron a la fuga. El banco no posee ninguna vivienda aledaña, por lo que es probable que no existan testigos oculares. No se descarta que los desconocidos hayan venido de otras zonas del país, pero con un amplio conocimiento de los movimientos del banco, porque hasta se encargaron de dejar fuera de funcionamiento el generador eléctrico de la sucursal. Ahí estamos. Por lo menos hasta ahora el reporte oficial del banco es de que no se habrían llevado ni un solo guaraní. Así mismo, desde que fue un intento. Tres horas con cincuenta minutos ya rápido está corriendo este día. Adelantamos ya una pausa más porque tenemos mucha información, no se pierdan. Vamos a tener varios contactos en vivo para hablar sobre la situación del hospital del trauma, la cantidad de gente, los niños, una criatura de siete meses con traumatismo de cráneo. Impresionante. Y también, ¿qué tenemos esta noche en Diálogo Franco? Así mismo, es esto y mucho más luego de la pausa. Bueno, 13 con 55 minutos, 21 grados la temperatura. Ya lo tenemos al doctor Federico Franco con nosotros. Esta noche, cita ineludible a las 21 por C9N en este diálogo franco. Y vamos a hablar de un tema recurrente. La cuestión sanitaria, los protocolos y el sur del país que está en una fuerte campaña para poder habilitar sus playas en este verano que ya arranca próximamente. Y bueno, quieren estar preparados para recibir en modo COVID precisamente a los veraneantes. Así mismo es. Ya le damos la bienvenida al doctor Federico Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Carlos. Y buenas tardes a toda la enorme audiencia de la poderosa C9N. Efectivamente, vamos a estar hoy con los amigos del sur. Nos va a acompañar el intendente de encarnación, el doctor Luis Itz. Y también nos va a acompañar el vecino de la ciudad de Cambuiretá, Francisco Javier Pereira. Es como Fernando de la Mora Asunción, en el área metropolitana de encarnación, encuentra Cambuiretá. Y vamos a hablar de cómo está el sur, ¿verdad? En primer lugar, ellos siguen reclamando que se abrió la frontera con el Brasil. Si bien es cierto, no es una falla. Él adjudica al gobierno paraguayo. Sin embargo, con sus pares de enfrente, de posadas, están reclamando al gobierno argentino de ordenación para permitir el paso fronterizo. Esto teniendo en cuenta a Carlos Angie Audiencia, que se da un fenómeno inverso. En vez de que pasen ciudadanos de encarnación hacia posadas, ahora los de posadas están... O sea, los de encarnación quieren ir a posadas a comprar insumos porque por el cambio está muy conveniente. La compra sería, en todo caso, con beneficio para la gente de posadas. Sin embargo, encarnación es el que tiene toda la infraestructura, la parte gastronómica, y la gente de posadas, lógicamente, necesita. Se dio con el Brasil, no se va con la Argentina. Ellos están, desde que se inició la pandemia con esto, sin intercambio comercial. Y, lógicamente, como ustedes dijeron, tienen los ojos puestos hacia lo que podría ser el verano, de tal forma, atraer a seducir a turistas locales, paraguayos, internos, turismo interno, para que vayan a encarnación a pasar esta temporada. Precisamente, yo lo escuché un par de veces y en estos días a Luis Id, justamente, incluso toda la ministra de Turismo allá en Encarnación, la gente de salud pública, que desde acá hay una... A ver, un discurso que señala que, bueno, Itapúa no está en su mejor momento para la habilitación de playas y de lugares públicos, pero ellos también reclaman una oportunidad de tratar de hacer bien las cosas y tener la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de las playas y que ellos también puedan mover la economía del turismo, porque están ahí acotados. Incluso, incluso, doctor, escuché hasta supuestamente meter el tema político, de interés político contra la intendencia. Como que ya se mezclaron las cosas allí, justamente tratando de, bueno, de ver qué salidas encontrar para el sur. Bueno, efectivamente, mira, Carlos, por parte. Ciudad del Este fue, como se supo, el epicentro de la COVID en nuestro país. El primer sitio en explosionar, sin lugar a dudas, fue Ciudad del Este. Ciudad del Este, en sentido proporcional a su necesidad, recibió una gran cantidad de transfusión de insumos médicos, laboratorios, tecnología, equipamiento, personal, en fin, todo el combo necesario para hacer frente a esta pandemia. La gente de Encarnación se queja que ellos no tuvieron un trato similar y que, si bien es cierto que no hubo una gran manifestación de la enfermedad, sin embargo, también, en forma inversamente proporcional, no recibieron absolutamente nada. Bajo ese punto de vista, muchos de Encarnación, muchísimos llamados al WhatsApp, al teléfono, incluso permanentemente, hasta recién, reclamando que la Encarnación no está en condiciones, tanto y en cuanto no se actúe su infraestructura sanitaria. Y ahí es donde el intendente detuvo, como vos decís, varios discursos, reclamándole al gobierno mayor presencia, mayor asistencia en el sur del país, concretamente al departamento de Itapúa y más puntualmente a la ciudad de Encarnación, que hasta este momento no se ha cristalizado. ello está ahora y lo vamos a ver a partir de las 21 horas por ser nueve en una suerte de verano burbuja, en donde, Carlos, vos con tu grupo familiar te anotás, te agendas y vas a tener un espacio reservado en el cual vas a poder compartir con tu familia, con la distancia, con el distanciamiento físico, con todas las medidas, etcétera, etcétera, bien establecido. No será el verano habitual con 100, 200 mil veraneantes sobre el río Paraná, pero va a haber menor cantidad de gente, pero seguramente bien ordenado. Lo que sí está reclamando la gente de Encarnación, la gente de Itapúa, es que para que se dé esa situación, en sentido contrario, ellos reclaman al gobierno una presencia efectiva en cuanto a todo eso que hablábamos, equipamiento, personal, laboratorio, terapia, todo lo que guarda relación con la estructura que se necesita para proteger a la COVID. Y bueno, es un reclamo que hace el sur, el sur existe, no están teniendo comercio desde marzo de este año, no va a haber con toda seguridad carnaval para este año, ante esa situación, ellos reclaman que en el verano vaya a ir a toda la infraestructura hotelera, gastronómica, de todos los juegos que se tienen en Encarnación, podrían quedar totalmente desafectados y repito, no están teniendo la misma asistencia del gobierno ni en cuanto a subsidio, ni en cuanto a presencia de sanidad en Encarnación. Bueno, doctor, y esta realidad que no solamente se observa en Encarnación en esta ciudad propiamente dicha, sino que también en varios otros balnearios, en ciudades que tienen playas y que están siendo promocionadas, hay que ver cómo desde ahora en más las estrategias en cuanto al Ministerio de Salud y también las autoridades de estos municipios se preparan para el verano. Bueno, claro, de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que ya de Carmen del Paraná, de San Juan del Paraná, Encarnación y un poquito Camburetá también son ciudades que fueron afectadas por la construcción de la represa de Yaciletá y tienen una playa que lógicamente quisieran aprovechar. Ahora se está suspendiendo la actividad de Cacupé, la efectividad de Cacupé este año en el ser virtual, partiendo de una cuestión lógica de evitar lo que es el hacinamiento, la congestión, porque Angie, ¿dónde está este bicho? Este bicho que no respeta color, no respeta temperatura, no respeta estado civil, social, económico, nada. Este bicho está donde hay gente, por eso en las grandes ciudades donde hay gran concentración de gente existe mayor número de personas afectadas por este virus del SARS-CoV-2 conocido como COVID-19 y lógicamente si toda la gente de Paraguay no puede salir, no puede ir de vacaciones a ningún bar como consecuencia de esta situación ya comentada, lógico, irían a encarnación, irían a San Bernardino a encarnación y aquí el riesgo que se corre es que vuelva a haber los mismos elementos, gran concentración de gente, gran afluencia de personas, con ello mayor circulación, mayor riesgo de contaminación, mayor riesgo de enfermedad y lógicamente sin la infraestructura. Es complicado, el intendente Luis It va a acompañarnos hoy a partir de las 21 horas, vamos a hablar del comercio, cómo está la situación de los comerciantes en encarnación, cómo está la situación para el verano en encarnación y lo que dijo Carlos, cómo está la parte política, porque acaba de sortear un pedido de intervención el intendente de un grupo de gente del Partido Colorado, para qué decirlo claramente, en la Cámara de Diputados, entonces siempre está el hack que siempre está la especulación, siempre está el temor y para que eso no ocurra, lógicamente, es importante que el trabajo sea armónico con todos los partidos políticos y con todos los para que no haya inconvenientes. De estos tres temas y mucho más hoy, a partir de las 21 horas, va a estar en estudio el intendente Luis It de la Ciudad de Encarnación y desde el Zoom nos va a acompañar Francisco Javier Pereira, intendente de Cambuiretá y el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Ciudad de Encarnación que también nos va a acompañar gracias a esta tecnología. Excelente, doctor. 21 horas la cita en este diálogo franco para hablar sobre el sur del país y también esto que se podría replicar y usar porque no estamos hablando solamente de encarnación, se viene el verano y hay muchos sitios en Paraguay para veranear o para tratar de pasarla bien en medio de esta situación que venimos arrastrando de marzo. Evidentemente las vacaciones próximas de mucha gente va a ser dentro del territorio y hay que tener opciones viables con la seguridad sanitaria propia para, bueno, también tratar de hacer una higiene mental después de tanta penuria, encierro y de tanta fatalidad, doctor. Totalmente, totalmente. La gente quiere salir ya hasta hasta cansada o alema y aunque lo me está ya en NM, Carlos, ya la puta se ve y malo a mitad y hay que ofrecerle algo. Entonces, si se le va a ofrecer y puede ser ordenado, puede ser metódico, puede ser parcimonioso y sobre todo puede ser una burbuja, como dice su nombre, o sea, un microclima en donde uno pueda estar con la familia, no estar en contacto con nadie, distanciamiento físico, uso de mascarilla, lavado de manos y sobre todo sin mucha congestión de gente, podría ser una alternativa a lo que realmente es la ciudad de Encarnación. Tiene hotelería, tiene gastronomía, tiene diversión, la noche muy movida, en fin, tiene todos los elementos como para convertirse en lo que siempre fue Encarnación, la capital del verano, pero lógicamente con muchas medidas de precaución. Un abrazo doctor, nos vemos esta noche a las 21 por las pantallas de C9N. Carlos, ¿te puedo decir algo? Sí, claro doctor, por favor. Me dijo Ana, si yo ya me hice, o sea, que vos te ibas a preguntar si yo ya me hice el estudio prostático, estamos en Noviembre Azul. Sí, estamos haciendo una fuerte campaña. No es por el Partido Liberal, Carlos. Ahora es que nos animó, Carlos. No, aclaro, si vos tenés un monitor de aire, sé que estamos por Zoom, no tenés retorno visual, pero aquí mi win derecha está de impecable azul. La primera dama del PLR aparece. que no se cambia nunca. Es la convención liberal. que no se cambia nunca. Si la antigua no se cambia. Bueno, no, en realidad estamos haciendo una fuerte campaña desde las pantallas de C9N sobre lo importante. La gente de repente, bueno, resta importancia, venimos acompañando desde octubre, octubre rosa y ahora en noviembre sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata. Y hay que desmitificar esto de que, lamentablemente, y lo voy a decir así, tal cual, con el respeto de nuestra teleaudiencia, pero es importante desmitificar. ¿El hombre cree que tiene un imen en el ano? No. Hay que desmitificar y hacerse el chequeo del tacto rectal para la detección temprana del cáncer de próstata. está matando a muchos conciudadanos paraguayos porque ese tabú todavía nos invade y nos arropa lo que no nos permite discernir de lo correcto e incorrecto. Entonces, el que tiene ya una edad con antecedentes, usted es médico, doctor, acudan a un centro asistencial público o privado, hágase el chequeo que la detección temprana permite la sobrevivencia porque de lo contrario, lamentablemente, y usted también sabe en cuanto a estadísticas, la mayoría de los casos, creo que el 80% de los casos que llegan a los hospitales son ya en estadios irreversibles donde prácticamente lo que le dice el médico es señor, vaya a su casa, descanse que va a fallecer pronto. Carlos, eso se resume con una palabra y creo que feliz canal, a vos, a Angie, a toda la gente, a la gente de producción, a Anita que me hizo la pregunta que vos me ibas a hacer. Por eso no más te toco el tema. ¿sabe cómo se resume Carlos eso? El que mete el dedo mete la pata. Por eso no hay que tener miedo, hay que hacerse el estudio y de esa manera evitar que muchos varones puedan morir lamentable e infelizmente de cáncer de próstata, pudiendo evitar mediante el control precoz con el médico. Doctor, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Gracias Carlos, gracias a ti, gracias a la audiencia, nos vemos a partir de las 21 horas por C9N. Imperdible diálogo, Franco, Luiz, Intendente de Encarnación, acompañado de Francisco Javier Pereira, Intendente de Cambureta. Ahí está, en las 21 horas, hoy expectante, viendo, me gustan mucho estos temas así variados, hablamos de política, de economía, hablamos de elecciones en Estados Unidos, también lo que tiene que ver con salud y bueno, este último mensaje también que lo resume absolutamente todo. Totalmente de acuerdo y estamos nosotros fuertemente desde las pantallas de C9N en esta campaña sobre la importancia de la detección temprana de este cáncer que afecta a muchos varones en Paraguay. Así mismo es, cambiamos de tema, Carlos, vamos a hablar lastimosamente de otro hecho de sicariato, un atentado en zona de Pedro Juan Caballero y tenemos las imágenes dos personas que lamentablemente fallecieron tras ser atacadas a tiros por ocupantes de una, de dos motocicletas, digo bien, las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta. En la noche de este domingo se dio otro atentado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, esta vez en la fracción Reyes Católicos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Esteban Martínez de 30 años que recibió 20 disparos, mientras que Diego Damián Rojas, bogarín de 20 años, recibió un total de 16 impactos de bala. Ambos se encontraban a bordo de una camioneta en el momento del ataque. se maneja que los sicarios se movilizaban a bordo de dos motocicletas y las pericias arrojaron como resultado que las armas utilizadas fueron una pistola calibre 9 milímetros y un fusil 7.62. Zona Céntrica hasta Cabrilla acá de la ciudad de Pedro Juan Caballero donde fallecieron dos personas recibieron varios impactos de bala calibre 9 milímetros y se recogió del lugar varios proyectiles también que van a ser analizados por la gente criminalística y estamos trabajando por ese tema para poder esclarecer. Se recogió también vainillas de armas de 7.62 y por eso como te digo se está haciendo algunos estudios acá con la gente criminalística se está recogiendo algunos circuitos cerrados para poder tener algunas imágenes y avanzar en las investigaciones o sea que hay personas que dicen que estamos utilizando motocicletas pero creo que medio imposible portar armas largas a bordo de una motocicleta pero ya estamos trabajando acá con los personales ya tenemos ya algunas imágenes que nos van a facilitar o sea que para nos van a facilitar un poco más el trabajo en la parte investigativa las dos personas no tienen antecedentes no figura que tienen las dos personas uno de 20 años otro de 30 años si anoche no se pudo hablar con los familiares ya que están en un muy delicado estado hoy nos faltamos una hoy faltamos para el mediodía para poder hablar con ellos para que nos puedan dar algunos datos si por ahí ellos tienen y hasta el momento no tenemos ninguna información referente al tema eso ocurrió anoche un poco a la madrugada entonces en el transcurso de esta mañana el personal del departamento de criminalística están abocados a recoletar más informaciones respecto al caso utilizaron dos tipos de armas sí dos tipos de armas según informaciones criminalísticas pistola y posiblemente un fusil AK-47 exactamente ahora en qué se desplazaron los supuestos autores que maneja el ministerio público sí la información preliminar que manejamos es que ellos estaban operando sobre una motocicleta sobre eso cometieron el hecho punible hasta el momento las autoridades desconocen el móvil del crimen ya que ambos fallecidos no contaban con antecedentes aguardan poder recabar más datos con los familiares mientras rastrean a quienes podrían ser los autores del crimen es uno de los tipos más comunes de cáncer en los hombres hoy es más frecuente que el de mamas produciendo 300 muertes más al año aproximadamente por lo general este tipo de cáncer crece lentamente y se limita inicialmente a la glándula prostática sin causar daños graves sin embargo otros tipos son agresivos y se pueden diseminar rápidamente el cáncer de próstata se puede prevenir con una dieta saludable con muchas frutas y vegetales no recurrir a los suplementos alimentarios hacer ejercicio todos los días de la semana mantener un peso saludable consulta con el médico para informarse sobre los riesgos de padecer cáncer de próstata y de hombre a hombre acepte el chiquito bueno vamos a seguir hablando repetimos y reiteramos estamos en un gran compromiso con una responsabilidad social como medios de comunicación de hacer esta campaña que tiene que ver con la detección temprana del cáncer de próstata y lo hemos invitado y agradecemos su tiempo es un hombre con una agenda sumamente apretada y ocupada a nivel internacional se lo conoce tuve el privilegio ya de hacer una entrevista al doctor Fernando Abarzúa ¿cómo te va doctor? ¿cómo estás? muy buenas tardes muy buenas tardes Carlos ¿qué tal Angie? una vez más muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con usted y con su audiencia datos referentes a lo que nos concierne este mes que es el noviembre azul realmente son datos muy alarmantes doctor porque recién conversábamos con otro médico colega suyo expresidente de la república pero por otro tema y salimos hablando del tema noviembre azul sobre lo importante de esta detección temprana lo importante de desmitificar esto del chequeo para el varón y no terminar con un porcentaje muy elevado de pacientes que llegan en su estadio final a consultorio doctor sí exactamente el día de hoy estuve tuve la oportunidad de hablar brevemente con el doctor Franco en su canal en su radio en la radio y sí mira yo creo que acá hay que hay que decir que afortunadamente los medios masivos de comunicación tanto la tele los periódicos el acceso a la información en la mano a través de los dispositivos telefónicos ha hecho que gradualmente nuestra población y la población general vaya cambiando la perspectiva en relación a las medidas preventivas las informaciones accesibles a todo el mundo sigue habiendo un pequeño receso por parte del varón a iniciar los estudios o evaluaciones pertinentes en la prevención del cáncer de próstata pero yo te puedo decir mi percepción personal yo he bastante tiempo afuera casi 13 años como sabrás al volverme encontré con esa gran novedad y algo alegre que es que nuestros pacientes mucha gente se acerca más ese tabú ese miedo se va perdiendo y evidentemente es un tipo de cáncer que es prevenible existen métodos de detección precoz existen grupos específicos en la población que deben acudir a cierta edad y que yo creo que eso es importante que toda la población lo maneje anteriormente era muy común que te dijeran a los 40 años tener que estar parado en la puerta del urólogo no es tan fácil se sabe bien ahora que si hay antecedentes familiares padres hermanos tíos el varón sí o sí tiene que iniciar sus controles aproximadamente a los 40 años de edad caso contrario si no existen estos datos puntuales el varón puede acercarse al urólogo aproximadamente de los 50 a 55 años de edad también otro dato importante es que no necesariamente cada vez que venga el urólogo debe efectuar ese tacto o la palpación de la prótata tampoco funciona así existen métodos auxiliares la medición del PSA en forma anual existen métodos diagnósticos tales como la resonancia magnética multiparamétrica que también nos pueden permitir evaluar en forma precisa y acertada la salud que bueno realmente esto que nos estás comentando doctor en cuanto a todos los avances que hay hoy en día en materia de conciencia por sobre todo y todo este trabajo que estamos realizando también para poder llegar a cada vez más hombres en nuestro país en cuanto a las técnicas que se utilizan hoy en día sabemos que la medicina está avanzando a pasos agigantados que tenemos hoy en cuanto a novedad para tratar el cáncer de próstata doctor mira yo te puedo decir que en términos de en términos primero en términos diagnósticos en términos diagnósticos uno de los grandes elementos vino a ser la resonancia multiparamétrica asociada a las biopsias a las biopsias dirigidas y acompañadas por la resonancia a las llamadas biopsias por fusión en donde el diagnóstico imagínate el diagnóstico de por hoy nosotros lo podemos hacer en lesiones de 5 milímetros con una certeza y una precisión increíble con una sensibilidad y una especificidad tremenda que nos permite esto el hacer diagnóstico de estadios precoces en donde posteriormente el tratamiento definitivo también va a poder garantizar que nosotros podamos al paciente obedecerle un tratamiento en el cual se va a ver libre realmente de la enfermedad en relación a lo segundo que es ya puramente el tratamiento dependiendo de la edad hay múltiples tratamientos que pueden ir desde la radio la observación del paciente en la radioterapia y la cirugía en lo que a mí me compete y lo que más me apasiona es la cirugía que he tenido afortunadamente la oportunidad de poder pasar a través de toda la gran evolución que ha experimentado el manejo de cáncer de próstata en cirugía abierta y a la paroscópica culminando en la cirugía robótica que hoy por hoy como yo siempre digo es la cereza en el pastel afortunadamente puede dedicar tres años de mi vida en los Estados Unidos a especializarme en lo que es cirugía robótica actualmente me desempeño en el año 2015 hasta la fecha de mi monitor de un programa en Uruguay en donde opero a pacientes paraguayos en donde opero a pacientes uruguayos y me dedico a la docencia a enseñarle a mis colegas uruguayos que yo creo que hoy por hoy en países del primer mundo al hablar de cáncer de próstata y tratamiento quirúrgico yo creo que sin excepción la cirugía robótica se constituye en la primera elección ante el tratamiento del cáncer de próstata con relación a la cirugía robótica que ya habíamos tenido la oportunidad de charlar creo que hace un poco más de un año Paraguay todavía no tiene este sistema doctor porque me decía usted y recién comentaba usted opera pacientes paraguayos pero en Uruguay porque allí está la tecnología Paraguay todavía no tiene la robótica para estos casos de pacientes con cáncer de próstata doctor mira lamentablemente acá también es importante que la población general o sea la audiencia sepa que este sistema esta unidad robótica es una unidad que el nombre propio es cirugía laparoscópica asistida por un robo se puede utilizar no solo neurología se utilizan cirugía general se utilizan cirugía bariátrica se utilizan ginecología lamentablemente existe en el mundo un solo fabricante el fabricante es una compañía americana y por muchos años nosotros hemos venido peleando aproximadamente el año 2014 hasta la fecha sin obtener una respuesta favorable entre parte de ellos quienes consideran al país a nuestro país lamentablemente como un mercado poco interesante actualmente estamos en negociaciones nuevamente con ellos ¿por qué? porque esta situación de la pandemia de COVID puso en evidencia puso en evidencia múltiples puso en evidencia múltiples situaciones en donde muchos de nuestros pacientes y con nacionales no pueden acceder a esto por las múltiples barreras en términos de movilización fuera de país entonces nosotros estamos argumentando que ahora se constituye una verdadera necesidad humanitaria para nuestro país el hecho de tener o disponer de Pucca o de Nel Paraguay espero que ante esta situación la compañía nos vuelva a considerar y nos permita porque yo creo que nuestra población se merece poder tener un acceso acá en la asunción a este tipo de tecnología de gran beneficio va a ser como ya digo no en una sola área sino en múltiples áreas de la medicina en este caso concreto hablando del tema del cáncer de próstata ¿cuál es la diferencia entre este sistema robótico? ¿cuáles son los beneficios que trae para el paciente aparte de lo estético? Sí, mira existen grandes estudios donde nosotros primero comparamos el rol oncológico o sea el control de la enfermedad y después la parte funcional porque aparejado en el momento de sacar la glándula prostática nosotros ponemos en riesgo dos cosas muy importantes que son la continencia el hecho de que no se orina encima y la preservación de los nervios encargados de la erección una de las grandes ventajas con este tipo de dispositivos es que primero tenés una magnificación de todo lo dentro del cuerpo humano una magnificación de diez veces o sea tu ojo ve diez veces más esto en que se traduce en mejor definición y precisión en el momento de discernir entre un tejido segundo tenés una visión tridimensional o sea que simula el ojo humano dentro del cuerpo del paciente y tercero estás empleando instrumentos de cinco milímetros de diámetro que tienen toda la movilidad de la mano humana simulan el movimiento de la mano humana dentro del paciente es como que yo me metiera en miniatura a operar dentro del paciente o sea que es es fantástico porque un varón se opera por decirte lo opero a las siete de la mañana un día para las cinco de la tarde el hombre está en su pieza está comiendo está moviéndose al día siguiente a las siete de la mañana él ya está fuera de la cama al día siguiente a los tres días de haber tenido esta tremenda cirugía el hombre ya está listo para salir del hospital e irse a la casa y a los diez días siete a diez días está sin sonda y en la mayoría de los casos ya sin pérdidas o pérdidas mínimas y ahí es donde viene lo importante en mi casuística personal en todos los casos que yo ya he hecho no tengo casos de pacientes con incontinencia o pérdidas de ahorita en aquello que le he preservado los nervios tengo una tasa de éxito de casi 90% en aquel que le preservé ambos nervios de erecciones al año o sea que esas son las cosas que en el momento de la realidad no le pueden garantizar al paciente eventos que realmente van a suceder en el futuro que lamentablemente no con otras técnicas sin desmeditar otras técnicas hay veces que por el mismo tipo anatómico del paciente se hace muy difícil la cirugía cosa que con el robot no existe el límite no existe el límite en las variaciones anatómicas porque siempre puedes meterte en ese lugar en donde está enterrada la glándula por parte ¿cuánto costaría traer esa tecnología acá en Paraguay acá en nuestro país doctor? actualmente creo que el precio del fabricante oscila alrededor de los 2 millones 2 millones y medio de dólares que si comparas con cualquier otro dispositivo médico o un resonador de alta precisión de alta definición vale aproximadamente lo mismo bueno entonces ahora es esperar de que estemos en la agenda del fabricante estamos viendo justamente acá en pantalla uno de sus trabajos en Uruguay y ojalá que podamos estar en la agenda del fabricante y poder tener esta tecnología que realmente la efectividad que tiene y principalmente en no dejar secuelas en el paciente que es el gran temor que tiene el hombre ante esta situación cuando hablamos de próstata es como que de repente dice bueno me someto pero después de esto dejaré de ser hombre y dejaré de tener esas actitudes de hombre porque se habla justamente de la incontinencia se habla del problema de la erección bueno un montón de situaciones que conlleva consigo este tipo de cirugías doctor y bueno la alta efectividad de la robótica puede garantizar esa tranquilidad del paciente si así acá hay un dato extremadamente importante como ya mencioné y he mencionado y siempre menciono la sociedad americana de urología tiene criterios bastante rígidos bien definidos que no son el resultado a la casualidad sino de estudios prospectivos bien científicamente diseñados y en donde ellos ponen un número preciso que es de 200 casos para garantizar o sea el cirujano tiene que tener en su haber un número mínimo de 200 casos de cirugía ya sea de la próstata o del riñón para poder garantizarle al paciente que los resultados van a ser los estándares y los comparables en la literatura entre aquellos acá en los Estados Unidos en el Japón en Alemania etcétera etcétera o sea ese es el número mínimo y por eso siempre yo le digo a mis pacientes ¿cuál es la ventaja conmigo? yo los veo en Asunción los operos del Uruguay vuelven conmigo acá y yo los sirvo eso es algo extremadamente importante y el paciente tiene que siempre indagar a del lugar el background del médico que lo va a tratar el profesional que lo va a tratar porque en términos de resultados es importante y el número en la espalda del tratante es importante porque se reflejan en los resultados finales en términos funcionales y en términos oncológicos un fuerte abrazo éxitos de siempre doctor Abarzúa muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias Angie por el espacio que me brindaron en el canal gracias a tu audiencia y como siempre a las órdenes gracias doctor Fernando Abarzúa urólogo cirujano un tema muy interesante y creo que si no es el único uno de los pocos en Paraguay que maneja robótica para este tipo de cirugía en este tipo de procedimientos urológicos ojalá que se pueda tener ya aquí en nuestro país ya para tener acceso y por sobre todo esas ventajas que hablaba el doctor brevísima pausa en esta jornada lluviosa en Ciudad Capital hoy es lunes 9 de noviembre ya volvemos 14 horas con 32 minutos contactamos con nuestra compañera Fernanda Chamorro desde el Ministerio de Hacienda estamos viendo esta protesta por parte de personal de Blanco en este caso contigo Fernanda buenas tardes exactamente que tal como están el saludo también para todos los televidentes Angie Carlos compañeros quiero que se fijen como están a estas horas estas personas son funcionarios de Blanco del Hospital Nacional de Itagua también del Hospital de Traumas aquí en Asunción dos hospitales prácticamente de referencia y sus personales que se están manifestando aquí también quiero acercarme a ellos a Mirna López primeramente también para que nos hable un poco Mirna vos estás por parte del Hospital del Trauma ¿verdad? sí estamos reclamando acá el incumplimiento del presupuesto general de la Nación 2020 que se supone que es la ley más importante de la Nación estaba previsto en el rubro 183 fondo de recategorización por méritos para el Hospital de Trauma y para el Hospital Nacional de Itagua se tenía que haber aplicado a partir del mes de julio y hasta la fecha no cumplen con el trabajador nos llaman héroes pero tenemos que salir a las calles para reclamar lo que por ley nos corresponde hablando en términos monetarios ¿cuánto es lo que le corresponde por ejemplo al Hospital de Trauma? son 10 mil millones para 1.600 trabajadores y 16 mil millones para el Hospital Nacional de Itagua eso se tiene que destinar a qué tipo de recursos se tiene que destinar a pagos de salario a salario son recategorización por méritos para 1.600 trabajadores del Hospital de Trauma ¿desde hace cuánto que están esperando? desde julio desde julio que nos tienen así desde julio nos manifestamos y cada vez que nos reunimos con ellos nos dicen 48 horas pero las 48 horas nunca llega y de acá no nos movemos hasta obtener el documento que diga que sí se va a cumplir con nosotros también con Shira Abogadilla por parte del Hospital Nacional de Itagua ¿cuál es la situación? ¿están también en esa misma instancia que el Hospital de Itagua? así mismo en la misma situación son 16 mil millones desde el mes de julio que también tenía que ser aplicado a través del objeto de gasto 183 que es por méritos nosotros nunca nos hemos opuesto a que se hagan concursos por méritos solo queremos la aplicación la plata está está en el presupuesto general de la nación la ley de la nación que no están respetando y no nos están dando lo que corresponde nosotros hoy venimos y nos quedamos porque queremos una respuesta trajimos nuestras carpas ollas populares que vamos a hacer nos quedamos hasta que nos den una respuesta ¿qué les dicen hasta ahora? en el Ministerio de Salud por ejemplo ¿qué les dicen? ¿le tiran la pelota a Hacienda? se tiran la pelota desde hace cuatro a cinco meses que el Ministerio de Hacienda Ministerio de Salud Secretaría de la Función Pública y ya nosotros no estamos el tiempo se agota no estamos en condiciones de seguir esperando y por eso estamos acá exigiendo la respuesta que sea favorable para nosotros ¿desde qué hora están acá? estamos desde las siete de la mañana y vamos a continuar trajimos nuestras carpas trajimos cadenas y vamos a quedarnos a cocinar acá pero nosotros llevamos una respuesta hoy si no hay respuesta no se van ¿ustedes están dispuestos a permanecer aquí cerrando? así mismo así vamos a estar donde sea donde tengamos que trasladarnos a las siete de la mañana nadie les recibió intentaron reunirse con nadie en el Ministerio de Hacienda aún no hemos tenido respuesta dos reuniones estuvimos en el Ministerio de Salud pero ¿dónde está la plata? está acá en el Ministerio de Hacienda ¿qué le dicen al momento de ustedes reclamar por este dinero que dicen está en el presupuesto? ¿cuál es la respuesta que le dan? ponen trabas ponen trabas y empiezan a decir de que no hay plata de que la plata es pero eso está presupuestado está en el está en el presupuesto de cada hospital en el Hospital de Trauma en el Hospital Nacional gracias Shira muchas gracias Shira Bobadilla también del Hospital Nacional de Itagua están varios aquí me quiero acercar a algunos de ellos también señora ¿qué tal? ¿cómo está? no sé quién aquí específicamente desea hablar ustedes son del Hospital de Itagua Nacional de Itagua son licenciadas imaginamos también ustedes tienen que percibir este dinero que hasta ahora no llega así mismo nos tienen mendigando por lo que queremos por lo que necesitamos y por lo que merecemos nos estamos pidiendo más de eso ¿desde cuándo estás esperando vos por ejemplo la recategorización? hace más de dos años que estamos esperando ya tenían que haber cobrado luchamos que ya vinimos que ya estuvimos en la calle pasamos frío bajo lluvia ya firmó el presidente y ahora nos tienen otra vez con lo mismo ¿tu nombre? Adine muchísimas gracias Adine también ¿qué tal señor? yo quiero hablar en nombre de los contratados que están presentes acá que necesitamos también un respaldo del presidente ya que ellos pidieron nuestro voto necesitamos también que nos respalde en este sentido y eso es todo lo que puedo decirle señor ¿qué tal? ¿tu nombre? Carmen Cardoso soy funcionario del hospital nacional por favor encarecidamente le pido al señor presidente de la república señor presidente toda la ley está la de firma que es apoyada haciendo después de ese caso señor ministro de Hacienda por favor encarecidamente nos lloran del hospital nacional hospital de pobre hospital nacional es hospital de la república del Paraguay dale el hospital del Paraguayo es un hospital nacional ¿hace cuánto que estás pidiendo vos tu recategoría? no, yo gracias a Dios tengo todo compañero nuestro aumento que es poquitito no es con ni mucho desde junio por favor señor presidente señor presidente no lloran el ministro de Hacienda ni el ministro de Salud al presidente de la república al señor Mario alto benítez se ha votado con el jefe se ha puesto la cifra de Hacienda con el jefe yo soy de ITA soy caudino y la licenciada Angélica Sanabria señor presidente por favor a veces a pesar de mi conciencia por salud por el hospital nacional muchas gracias está también otra de las funcionarias ellos ya están armando de forma simbólica aquí una carpa Carlos Angie y televidentes dicen que se van a quedar aquí que van a seguir cerrando la calle de hecho que lo están haciendo para la gente que van pasando también la calle presidente Franco está totalmente bloqueada y quiero que se fijen tomando la imagen acá de lejos la cantidad de personas de funcionarios de blanco personales que están aguardando por la tan anhelada recategorización que piden en muchos de los casos están esperando hace varios años la promesa viene desde el mes de junio julio pero hasta el momento no están teniendo respuestas y aparentemente la traba se queda aquí en la zona o en el campo podemos decir del ministerio de hacienda que no está desembolsando el dinero y por eso el ministerio de salud también mucho no puede hacer reiteramos esta manifestación que todo apunta a que va a estar continuando en las próximas horas esta manifestación que no solamente reúne este reclamo a funcionarios del hospital nacional de itagua también el hospital de clínicas donde están anunciando huelgas manifestaciones primeramente y luego si es que no reciben una respuesta concreta por parte de las autoridades del ministerio de hacienda finalmente a una huelga se imaginan ustedes lo que va a generar todo esto muchísimas gracias Fernanda sí claro y para cerrar nada más decían ellos en otras en otros momentos que están intentando cubrir igual por ejemplo las guardias de brindar la asistencia también a las personas que así lo necesiten en estos hospitales tanto en el hospital del trauma como también en el nacional de itagua pero de igual manera ellos van a ir rotando por así decir para que algunos vengan y otros queden en los hospitales brindando la asistencia necesaria bien perfecto gracias por este reporte gracias Fernanda hasta luego hasta luego